Intento soportar que ya no esté Quiero admitir que no la tengo Vivo aparentando que olvidé Y aunque pueda parecer Mi vida ha sido un tormento Ha pasado el tiempo y siempre recordé Que vivía muy feliz y sin lamentos Hoy sigo aferrado a volver A sus brazos otra vez Y revivir esos momentos Es que su piel la deseo Y no está aquí solo en sueños Intento fingir que no la quiero La realidad es que no puedo Conocí de la traición y del placer Destruí su corazón Mi juramento Hoy sigo aferrado a volver Ir por ella donde esté Y revivir esos momentos Es que su piel la deseo Y no está aquí solo en sueños Intento fingir que no la quiero La realidad es que no puedo No quiero No puedo Por más que intento olvidar La fauna deseo No quiero No puedo Por más que intento olvidar La fauna deseo Deseos de mi mente Del corazón y mi cuerpo No quiero No puedo No puedo Por más que intento olvidar La fauna deseo Sigo aferrado a volver Y revivir esos momentos Atrapado y sin salida Por más que intento olvidar Lo dice Kirby Lo dice Kirby Por más que intento no puedo No puedo No puedo No puedo Sigo fingiendo que no la quiero Y vivir así ha sido un tormento Por más que intento no puedo Oye No puedo No Estoy pagando el precio Por romper mi juramento Busque olvidarla y no puedo No puedo No quiero vivir así Entre tantos recuerdos No puedo No Tuve la culpa No sé Perdóname No puedo No siento Por qué seguir así No quiero No puedo No puedo No puedo La realidad es que no puedo 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 Gracias.